¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Hola, soy el ampli del cantante de Nunca Ligás Nunca. ¡Esto es ánimo! 7 de junio estaremos en la sala Z, Z de Carabajas. ¡Os esperamos a todos! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! El próximo viernes 7 de junio estaremos, Nunca Ligás Nunca, en la sala Z de Zaragoza.